Ay, no salimos Y contento de la tierra mía Pa' una tierra grata Pa' una tierra buena Y me he convencido De que encontraría Un amor bonito Que vivo soñando Y es que tanta gente alegre Y muy cordial De una sonrisa tierna De unos ojos lindos Que me señalaron Lo que ando buscando Y entre tanta gente alegre Y muy cordial De una sonrisa tierna De unos ojos lindos Que me señalaron Lo que ando buscando Yo que había jurado No dejar mi tierra Y ese juramento Me ha tocado violarlo Yo que había jurado No dejar mi tierra Y ese juramento Me ha tocado violarlo Ay, yo lo presentí Y lo descubrí Que en tu pecho guardas El más puro amor Ya lo comprobé Porque pude ver El momento en que te conocí Me enamoré de ti Tú me tienes cautivo Hoy en el primer momento Hoy en el primer momento En que te conocí Me enamoré de ti Tú me tienes cautivo En que te conocí Me enamoré de ti Exodus Men, tú me enamoré de ti Viva el sol Y en que te conocí Y en que te conocí De una mona Y en que te conocí Y en que te conocí Y en que te conocí ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí le pedí a la Virgen que hiciera el milagro De guardar en tu alma lo que mi alma sueña Y al mirar tus ojos descubrí encantado Que yo soy el ángel de tus ilusiones Ahora soy el hombre que ante tu presencia se la pasa en vela Como el de guardián que sin descanso cuida muchos corazones Ahora soy el hombre que ante tu presencia se la pasa en vela Como el de guardián que sin descanso cuida muchos corazones Porque ese cariño que tu pecho encierra para mi es un cofre de grandes pasiones Porque ese cariño que tu pecho encierra para mi es un cofre de grandes pasiones Yo lo presentí y lo descubrí que tu pecho guardas de más puro amor Ya lo comprobé porque pude ver en tus ojos bellos la sinceridad Por eso me vine desde mi ciudad Sé que aquí en tu tierra es más puro el amor Y por eso me vine desde mi ciudad Sé que aquí en tu rumbo es más puro el amor Ay definitivamente no me vuelvo a ir Mejor me quedé aquí fascinado contigo Desde el primer momento en que te conocí Me enamoré de ti Tú me tienes cautivo Desde el primer momento en que te conocí Me enamoré de ti Tú me tienes cautivo Y definitivamente no me quedé aquí Y definitivamente no me quedé aquí Aquí en Coromani Fascinado contigo ¡Gracias! Ok